hola hola chicas y chicos cómo están todos es aquí rosario en cocinando al minuto hoy les tengo una nueva receta de cómo hacer un cheesecake pero les voy a mostrar cómo se hace cuando se usa esta galleta azúcar sal canela 3 huevos una leche evaporada mantequilla vainilla y queso de crema y este envase ya está con mantequilla todo alrededor para que no se pegue el primer primeramente voy a triturar toda la galleta para hacer la base lo voy a poner aquí para el cheesecake bueno ahora aquí les voy a echar la mantequilla que está bien sabiendo bueno ahora la vamos a poner a la galleta que ya está triturada se la voy a mezclar bien toda la mantequilla bueno ahora la vamos a poner en su baque y bueno se puede poner así bien finita porque disversarla por todos los lados Y ya está. La van poniendo así con la mano, la pueden poner con guante ahí, la van poniendo así. Que no quede con hoyito para que no se salga el líquido del cheesecake cuando se lo eche. Ahora vamos a poner la base en como 7 minutos en el horno para que se ponga un poquito duro. Y poderle echarle el líquido porque si no se puede mezclar todo. Bueno ya tenemos listo. Con papel. Está preparada la base del cheesecake para que no se pegue. Ahora vamos a hacer a licuar el queso filadelfia. Vamos a mezclarlo aquí. Bueno aquí ya tengo los dos chistes. Ahora vamos a mezclarlo. Echarle un poquito de sal. La leche evaporada. Se le echa azúcar a su gusto. No se, vamos a echarle la mitad. No vamos a echarle todo. Este, un poquito de canela. Huevo. Otro huevo. Dos tapitas de vainilla. Ahora vamos a echarle. Ahora vamos a licuar. Bueno ya está mezclado. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo en el envase para así ponerlo al horno. Ya le falta poquito para estar. Mirenlo ahí que está en el horno. Ya le faltan como quizá como 20 minutos. Bueno ya está, mirenlo aquí. Ahora lo voy a sacar de aquí. Miren que tiene esto. Sacarlo, ponerlo en el plato para después ponerle el cherry. Y la strawberry. Bueno ahora vamos a ponerle la oliva de cherry. Para decorarlo. Bueno amigos aquí tengo el cheesecake. Miren lo que lindo quedó. Y rico que está. Y ahora le voy a tirar un poquito de azúcar por encima. Eso está a gusto de ustedes. Bueno chicos, chicas, miren aquí el cheesecake. Este es el pedacito de ustedes. Miren que bueno se ve. Está delicioso. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Y darle a la campanita para nuevas recetas y nuevas notificaciones. Ok. Bye. 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 Gracias por ver el video